¡Suscríbete! En un papel o en un cajón Como un ladrón Te acecha detrás de la puerta Te tiene tan A su mente Con hojas moritas Que el viento arrastra ya o aquí Que te sonríe libre si No sabe en ti Lluimos cuando Nadie Nos ve Entre la antirosis Y la sobredosis anda siempre con el cajón Con tu sucia la brisa Y el hogar de sonrisa Y un espeje de poeta Como no imaginarte Como no recordarte Hace apenas dos años Cuando eras la princesa De la bomba de presa Cuando no tenías alteza Por dar diante el medallón Y eso es Ahora es demasiado tarde Yo juego los labios y a ver si cuela Bóscate otro perro Que te da de princesa No ves que ahora es demasiado tarde Princesa Yo juego los labios y a ver si cuela Bóscate otro perro Que te da de princesa Maldito sea gurú Que levanto entre tú y yo Un silencio oscuro Del que ya solo sabes Para decirme vale Más de veinte duros Ya no te tengo miedo nena Pero no puedo seguir Tener tu viaje Cuántas veces hubiera Dado la vida entera Porque tú me pidieras Llevarte el equipaje A ver esa paca Y ahora es demasiado tarde Princesa Ahí está Bóscate otro perro Que te da de princesa No ves que ahora es demasiado tarde Princesa Bóscate otro perro Que te da de princesa Tú que sembraste en todas Las islas de la moda Las flores de tu gracia Venga a subir rubia ¿Cómo no ibas a verte vuelta En una muerte Con asado a palmatia En otro lugar ¿Por qué le condenaste Si somos fuerte y parte Todos de tus andatas Sigue con tus movidas Reina Pero no olvidas Que te pase la vida Pagando de princesa Vamos Y ahora es demasiado tarde Princesa Bóscate otro perro Que te da de princesa No ves que ahora es demasiado tarde De princesa Bóscate otro perro Que te da de princesa Y ahora es demasiado tarde Un aplauso grande Un aplauso grande de verdad Vamos a cantar Vamos a cantar A ver Y matarme contigo Si te mueres Porque el amor Cuando no mueres mata Porque el amor Es un detalle por parte de la gente De que no me quede Como el rayo De una llena Por el lugar de los sueños Pasando largo los terremotos Y hay un tequila por cada lugar Cuando a los pies se sienta el piano Y volver a la vida en mano Y con la vida a la escuela Se esclavo de una calle de amor Que me nomine el día Y no hay más que puerto Que niega lo que esconderá Si me veas bien, es un vómito de humo A un cielo cada vez más lejano y más alto Las paredes sobre, se desparrama el humo De una fruta de sangre, crecida en el asfalto Ya el campo estará verde, debe ser primavera Plota por mi mirada, hombre imperminable Un barrio donde habito, no es ninguna pradera Desolado paisano, de antenas y de cables Vivo, en el número 7 ¿Cómo dice? Para que me van por día No quiero dudar en el piano La barrio de la vida Pero siempre que lo intento Ha salido ya el tranvía En la escalera me siento A silbar mi melodía No, 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 no En mi vida viviré Pensando en tu sabrisa De noche era cien estrellas me acompañarán Serás como la luz La luz repita mi mirón Me voy pero te juro que mañana volveré ¿Están listos? A ver Un, dos, cómo me duele Un, dos, tres Van a partir Un beso y un dolor Un terreno, una caricia y un error Les dije lo equipo a mí Para traerme a conmigarte Las penas pesan en el corazón Más allá De mar a la lugar Donde el sol Cada mañana brille más Por jararán mi vestido Las piedras del camino Lo que tú has querido Siempre me encantará Ya ves Te cambiaría Cualquiera Te cambiaría Por cualquiera Ni tan arrepentido Ni encantado De haberte conocido No conmigres Tú Que tanto has besado Tú Que me has enseñado Sabes De igual que yo Que hasta los besos Solo calan Los besos Que no han dado Los labios Del pecado ¿Cómo dice? A ver Porque una casa Siente Es una Bajada En el pasillo De un tren De madrugada Un laberinto Sin luz Y minotito Un velo de alquitrán En una tirada Y me envenenan Los besos Que voy dando Y sin embargo Cuando duermo Sin ti Contigo sueño Y con dudas Si duermes A mi lado Y si te vas Me doy Por los dejados Como Tantos Sin dueño Perdido En el pañuelo De amargura Que en baña Sin marcharla Muy hermosura Con mi astrología De sabana fría Y alcoba vacía Para no comprarla Con bisutería Y ser el pantoche Que va en romería Con la cobradía De santo reproche Tanto la quería Tanto la quería Tanto la quería Que tarden a aprender A olvidar La diecinueve día Diecinueve día Diecinueve día Diecinueve día Diecinueve día Y quinientas noches ¡Gracias, foto! ¡Gracias, mario! Pero el disco se dio cuenta Y me dijo ¡Hostias, colega! Te pareces a Sabrina Ese que canta Quiera una noche cualquiera Puede ser que fuera martes Que más da Pueda ser que fuera fece Solo siempre algo más fece Cuando lo que no es Pero espera El diablo Va y se pone Recupante Este patrón que he bujado Con jarabe de nitrón Compañeros antes De que canta el gallo Tranquilo, truco, perdona Y otra voz va celebrando Los reciba Hasta el culo De caballo A una pata americana Me llevaron Por la cara Los disparos Me impagara Y una ronda Controlaban Tres pulanas Pero a mí me reservaban Los hermanos De la orquita La canchota La, 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 la La... ... La, la... La, la, la... Gracias.